¿Podemos ir al shopping? En este caso yo doble una hoja a la mitad La corte y de esas dos metades que salieron Saque dos cuadrados Ocupamos 30 y voy a ocupar Tres colores diferentes Así que hice 10 de cada color Voy a ocupar verde, azul y molado Esos tres colores son los que yo ocupo Ustedes pueden hacer las diferentes combinaciones de colores Que ustedes quieran Y yo aquí les enseño como doblarlo Para que ustedes aprendan a hacerlo Empecemos con el tutorial Tomaremos nuestro cuadro de hoja Y lo doblaremos por la mitad como se muestra De esta manera, ok Sobre esta línea que hemos marcado Haremos otro doblez aquí Así Y nos debe de quedar algo así Lo hacemos lo mismo del otro lado Y nos debe de quedar algo así Ahora tomaremos Abriremos una solamente Sobre esta doblaremos de esta forma Así Desdoblamos Volteamos nuestra hoja directamente Que nos quede aquí De este lado nos debe de quedar la marca Desdoblamos esta y repetimos el procedimiento Esta la dejamos así Cerramos esto Aquí ya tendremos nuestro doblez marcado Como pueden observar Y solamente la metemos Y nos debe de quedar algo así Ahora Volteamos la hoja Sobre esta Hacemos este doblez Y lo mismo hacemos del otro lado Ahora Tenemos la figura así Tenemos que hacer un doblez aquí O sea que esta punta La llevaremos aquí Y lo mismo haremos del otro lado Esta punta hasta acá Nos debe de quedar algo así Ok Ahora Lo tenemos así Y doblamos hacia adentro De modo que nos quede así Ahora Es el momento de armar Bien pues Aquí ya tengo todas las piezas Y como les había dicho Ocupé tres colores Ya es cuestión de cada quien Del color que quieran ocupar Para esto Primero tenemos que hacer Una pirámide se podría decir Con tres diferentes colores O como ustedes quieran Pero que sean tres piezas Sobre esta Que tenemos aquí El doblez Aquí Como pueden notar Tenemos una pequeña Bolsita Ahí vamos a meter Una punta De esta manera Así Y ahora Lo mismo hacemos con el color morado Metemos esta así Igual con esta Ok De esta forma Y encerrado Ok Nos debe de quedar Algo así Sigamos Voy a meter esta Aquí Como pueden ver Ahora meteré Un azul Y la meteré así Igual Y esta De igual manera La voy a meter aquí Así Ahora tenemos dos Como pueden observar Lo siguiente Es que tenemos que Formar Que queden cinco unidas Ok Lo pondré en cámara rápida Y al final Pues Les voy a mostrar Como quedan Y bien Pues Nos debe de quedar Algo así Como esto Ya saben Esta es una punta Esta es otra punta Ahorita queda un poquito abierto Pero ya cuando tengamos todo Pues vamos a tratar De que se cierre Para que no se vea tan mal Esto Entonces Nos debe de ir quedando Algo así Cinco Ahora tendremos que hacer Lo mismo con todas Por ejemplo Aquí ya son dos Y falta poner tres Pirámides más Entonces pues ya nada más Es cuestión de ir viendo Que nos vayan quedando Que nos vayan Quedando cinco Este Cinco pirámides Así como en el principio Por ejemplo Aquí ya son las cinco Ahora tenemos que hacer Que también acá nos queden cinco Y así hasta que nos quede La La bolita Ok Pondré todo en cámara Pápida Y nos vemos En un ratito más ¡Suscríbete! 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 La verdad es que me gustó Cómo quedó Mucho este diseño Es de los primeros Que también yo aprendí a hacer Y la verdad es que me gusta Mucho cómo queda Nada Si quieres que siga subiendo También ese tipo Ese tipo de figuras Aparte de los M3D Pues déjamelo acá abajo En los comentarios Para así yo saber Si sí te gustaría Que siguiera subiendo Ese tipo de contenido Y pues nada Yo soy Lerón del Jaramillo Y nos vemos en un próximo video ¡Adiós! ¡Suscríbete!